¿Cuál es la meta que tienes en estos momentos? Quiero decir, ¿piensas en... tú por ejemplo estás ya apto para disputar 90 minutos o todavía a lo mejor necesitas un proceso de adaptación, de ir entrando poco a poco en el equipo? No sé, cuéntanos cómo vas, como los entrenamientos son a puerta cerrada y no hay forma de verlo más allá de los primeros 15 minutos, para que tú nos cuentes. Sí, yo me siento apto, el cuerpo médico ya me dio la alta médica para poder estar a disposición del grupo, así que bueno, hay que trabajar, seguir practicando normal y eso después ya decide el técnico a quien convunca no. Uno está tranquilo, está entrenando al máximo y uno está a disposición del entrenador. ¿Y el arranque de temporada, cómo lo ves desde fuera y cómo lo estás viendo también desde dentro? Muy bien, creo que el arranque de temporada fue muy bueno, están jugando todo el equipo muy bien, se ve el resultado en las posiciones que estamos arriba, también tenemos la competencia de la UEFA, que estamos poco a poco encontrando al equipo y los partidos jugados, así que bueno, muy bien por el equipo y por todos. Muy buenas Sebastián, José Ángel Marto de Mediaset Sport. Bueno, después de una lesión tan grave, ¿qué dan secuelas psicológicas? ¿Está el miedo al recaer o también eso se ha superado? Y bueno, después de tener una lesión grave, uno pasa por la cabeza, pero tiene que rápidamente sacarse el miedo, sacarse que eso ya pasó y ahora uno está bien físicamente y se siente normal. Sí, por suerte yo, como soy naturalmente, no tengo miedo y eso creo que me ayudó también a poderlo estar más rápido posible de la cabeza. Decías que el arranque está siendo muy bueno. ¿Qué techo tiene este Sevilla? ¿Lo ves peleando por Champions? ¿Lo ves peleando incluso por la Liga? Sí, nunca nos propusimos techo. Como se dice, sigamos siendo muchos jugadores, vamos partido a partido, poco a poco, viendo cada rival que se nos dispone adelante y bueno, creo que por ahora vamos por buena senda y hay que seguir así. Sí. Se te plantea, a la hora de volver a verte jugar, varias dudas, quiero decir, el equipo ha firmado a mediocampistas en la ubicación que tú habitualmente te desenvuelves, está Crichopia, que ha llegado de nuevo en VIA, es decir, que fácil aparentemente no lo vas a tener, ¿no? Tú eres consciente de ello, ¿no? Sí, fácil es nunca. Nunca hay jugador, no cuando hagan de comer Sevilla, nunca es fácil poder jugar. Pero bueno, uno lo están haciendo muy bien los jugadores que están jugando en el mismo campo y uno tiene que seguir trabajando, seguir progresando y bueno, después es decisión del míster quien juega o no y quien dispone. El míster ha hablado contigo, sabe, bueno, ya te conoce, ¿no? Pero específicamente con esta aportación de otros compañeros que han llegado, ¿te pide algo diferente? ¿Te ha pedido algo, no sé, algo nuevo que desconozcamos? No, 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 nos ha dado la buena a mí y a Kevin que habíamos vuelto de grupo y bueno, que estábamos contentos por nosotros y por todos. Bueno, tú destacaste el verano con tu selección. ¿Cómo ha visto hoy, por ejemplo, a Gerard de Olofeo que se ha reincorporado después de que quedara España ayer eliminada en casa frente a Serbia? Bien, me imagino y yo lo vi con esa calentura, con esas sensaciones de no poder haber clasificado. Bueno, que es muy duro, pero por ahí está la selección y que lo está haciendo muy bien y creo que fue un partido muy bueno que ellos hicieron, que provocaron muchas sesiones y goles y bueno, así es el fútbol, que no pudieron ganar. Coger minutos, volver a demostrar tu nivel y la selección ahí, ¿no? Como objetivo de poder volver a vestir la lucha celeste. Sí, el objetivo principal es volver a jugar en algún minuto, poder estar a disposición del equipo y sí, bueno, después esa ilusión que todo jugador tiene de poder estar jugando con su selección. Obviamente te voy a preguntar por la vuelta de Luis Suárez con la selección de Uruguay. ¿Cómo viste al delantero? Bien, bueno, muy contento por Suárez de volver a jugar con su selección. Sí, en el partido lo vi muy bien, creo que esto ha demostrado lo que es Suárez como jugador. Bueno, contento por él de volver a jugar y ahora espero que lo haga también en el Barcelona. O sea, que lo ves preparado para jugar el Clásico dentro de diez días, ¿no? Sí, 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 lo veo muy bien, muy capacitado, ya lo conocemos todo lo que juega, ¿no? Así que ya está decantado con quién va a ir para el Clásico, ¿no? Bueno, sí. Bueno, que a los uruguayos les vaya bien, eso es lo único que quiero. Buenas, Sebastián. Jaime Parejo para ABC. Me gustaría preguntarte en quién te has apoyado en estos meses duro, porque una recuperación de una nación así es muy dura. Sé que, bueno, por los mensajes que ponen en redes sociales, parejas, has estado muy encima tuya, siempre apoyándote. ¿Quiénes son tus escuderos en el vestuario? Bueno, sí, fue en el vestuario, como también la familia, los amigos, fue muy importante y nunca tuve una lesión y después de una lesión tan grave creo que me resultó muy difícil. Pero bueno, con todos y con toda la gente que me apoyó se pudo ser más fácil, ¿no? También agradecer al Sevilla, al cuerpo médico, a todos los que estuvieron conmigo todo este tiempo, a los fisioterapeutas que tampoco conocen mucho trabajo, pero estuvieron los seis meses conmigo enseguida. Y bueno, agradecerle a todo el mundo, también en Uruguay, trabajé con Walter, con los fisios y bueno, agradecerle al profe roquero, agradecerle a todos que, bueno, que por suerte fue todo bien. No, ahora viene una racha de partidos de nuevo parecido, digamos, a la que ya el equipo vivió hace, bueno, al principio de temporada, ¿no? Son un número de partidos importantes, ¿preocupa esto? Quiero decir, las piernas, hombre, todavía prácticamente estamos en el arranque de liga, pero empiezan ya a tener que acostumbrarse a esta avalancha de partidos que se le viene al club, ¿no? Sí, bueno, para un jugador, lo más lindo, lo importante es jugar, tener los partidos muy seguidos, sí que los partidos cansan y algunos son muy intermitentes y se hay que correr mucho, bueno, pero por eso hicieron un plantel muy grande y creo que hay muy buenos jugadores, tanto a veces cuando se juega en liga como en UEFA, que se puede decir que armaron dos cuadros, creo que cualquiera está a disposición para jugar en cualquier momento. ¡Gracias!